The Global Users and Copernicus Climate Change Service made showcases that serve as inspirational examples on using global climate data. Here is Food Security and Agriculture in the Andes. Soy Juan José Nieto del CIFEN. Estamos trabajando con agricultores y autoridades locales en los sectores de seguridad alimentaria y agricultura. Necesitábamos información sobre el clima para mejorar la toma de decisiones de los agricultores para la planificación de cultivos y las autoridades puedan definir estrategias para la seguridad alimentaria. The CDS provides a one-stop shop for quality-assured data on climate. It has a toolbox where users can access and process data in one place. All CDS data and applications can be used by anyone for any purpose and can be reached from the C3S website, climate.copernicus.eu. Utilizamos el Servicio de Impactos Globales C3S para evaluar cómo la variabilidad climática y el cambio climático pueden afectar el crecimiento y la producción de cultivos en cuencas piloto en los Andes. Me gustaría saber cómo será la temporada de lluvias, lo mismo que el año pasado, y cuándo va a comenzar a llover. La información del C3S y el CIFEN nos ayudó a responder esas preguntas. Usamos pronósticos estacionales retrospectivos de precipitación y un modelo estadístico para reducir la escala y convertir los resultados categóricos tradicionales en información más simple. Los datos del C3S ayudaron a crear conciencia en las comunidades sobre los cambios recientes en el patrón climático y cómo la variabilidad del clima y los eventos extremos están causando más impactos ahora que en el pasado. Ahora los agricultores y las autoridades de Chinchina y Jubones pueden usar información sobre pronósticos estacionales y cambio climático, lo cual es bueno porque entienden que los impactos climáticos son causados por una combinación de eventos extremos más frecuentes y la vulnerabilidad. Gracias por ver el video.